¡The wait is over my comrades! No, no, es que es derrotísima, es que mola muchísimo, mola muchísimo y me gusta muchísimo, ya no solo su gameplay, sino su estilo de juego, ¿vale? Vamos a hablar de Val en este vídeo, muy buenas a todos, soy Letrous, perdón por no presentarme, tengo muchísimo hate con el personaje y tengo muchísimas ganas de que salga tras lo que he visto hoy, más todavía, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es comentar un poco lo que se supone que se sabe de Val, ¿vale? Vale, recordad siempre que todo esto pues está sujeto a cambio, todo esto podría cambiar, son cosas de la beta, al fin y al cabo esto es algo que está disponible para testear para algunos jugadores, pero que mi hoyo podría decidir por balanceo del juego, etcétera, cambiar para mejor o para peor, ¿vale? Voy a hablar de todos los personajes que se vienen, pero cada uno por su tiempo y vamos a empezar con Val, que se supone que es la primera y por supuesto también es la más esperada prácticamente, ¿no? Creo que Val tiene potencial, no creo que esté súper rota, pero creo que en C6 sí que puede ser el mejor personaje del juego incluso, no lo sé Vamos a hablar, voy a presentar todas las habilidades que tiene Val, todos los talentos y luego ya pues vamos sacando nuestras propias conclusiones, ¿no? Y por supuesto, como no, porque esto es así, voy a volver a minarlo en el vídeo, lo he mirado todo un par de veces, pero voy a volver a minarlo, pero me ha dado la impresión de que el set de Inazuma no le va bien del todo a Val, ¿cuál de los dos? Ninguno Y antes que nada no olvidéis suscribiros al canal para más contenido, dadle like al vídeo y dejadme en los comentarios si estáis igual de hypeados que yo con Val Vale, cosas sobre Val, lancera, 5 estrellas, lógicamente, electro, lógicamente, materiales para ascenderla y demás, quitando 4 cosas, el resto son todos nuevos Así que no hay forma de ir planeándolo anticipadamente, así que F por ese lado Stats, bastante decentes, bastante decentes, es el... tiene muchísimo ataque base, iba a hacerle salar con más ataque base pero bueno, es que Zongli y Venticom que no cuentan directamente en cuanto a ataque base, tienen muy poquito los dos Y su escalado es con daño de electro, esto ya es muy guay porque es el mejor escalado a la hora de hacer daño, ¿vale? Ya hablamos esto en más situaciones, escalar por crítico no es tan bueno para el daño en general como escalar por el daño de tu elemento Y Val escala por su daño de electro, así que perfecto por ese lado En cuanto a sus ataques básicos, no tiene unos motion values muy altos, la verdad, no nos vamos a engañar Pero quizás sí que tenga unas animaciones rápidas, esto no lo sabremos hasta que se pueda ya probar contra enemigos y demás Pero a priori no parece muy allá Esto lo digo de cara a ser un carry físico, de lo cual no estamos barajando esa opción directamente Podría ser, no digo que no, no lo sé Pero vamos a descartar esa opción Los motion values, insisto, no son muy altos igualmente Para ser un carry físico estaría un poco floja, como diría un gran hombre Así que vamos a descartar los ataques básicos simplemente por ahora En cuanto a la habilidad elemental, ya empieza a ponerse interesante el asunto Hace un golpe que hace un daño de electro Que su motion value también es bastante bajo Motion value, para que no lo sepan, me estoy refiriendo siempre al porcentaje de daño de la skill, ¿vale? Es bastante bajo, sinceramente es bastante bajo Pero es interesante lo que hace a raíz de esto Y es que te deja el ojo este que tiene Val en la cabeza En esta imagen que tengo ahora puesto lo tendría, pero está cortada por arriba, ¿no? Te deja ese ojo, ¿vale? Y este ojo lo que hace es atacar a la vez que ataca el personaje activo Con un cooldown interno de 0,9 segundos Es decir, cada 0,9 segundos, cada vez que des un golpe con tu personaje activo El ojo dará otro golpe Tampoco es que tenga un daño muy alto Pero lo que tiene bueno es Que tiene un cooldown de estabilidad de 10 segundos Y tiene una duración de 25 Es decir, os suena Albedo, por ejemplo Pues es una habilidad bastante parecida A la habilidad elemental de Albedo Esta escala por ataque, no escala por defensa Ni nada raro Se parece un poco entre Fizzle y Albedo, más o menos De ese alestro es interesante De cara a la recarga de energía Que potencialmente Ya no recarga de energía, perdón Sino las partículas de energía Que puede generar esta habilidad Al hacer reacciones, etcétera, ¿no? Por otro lado, esta habilidad Da un porcentaje de daño A la habilidad definitiva En función de la energía Pone simplemente, ¿vale? Esto es bastante raro Porque no acabo de entender A qué se refiere Quiero decir con esto Primero, creo que es para el personaje activo Este bono de daño, ¿vale? Creo que en función a El nivel del talento Le va a dar un bono de daño Más o menor Entre 0, 17 y 0, 25 Varía Pero pone por energía Y por energía ¿A qué se refiere exactamente? Por la energía que cuesta La habilidad definitiva De ese personaje ¿O por la recarga de energía De ese personaje, ¿vale? Esto no lo pone especificado Por ningún lado No lo sabremos todavía Si se descubre Lo que sea Actualizaré Si no es en YouTube Serán mis redes sociales Twitter, Discord Así que no olvidéis En la descripción Tenéis enlace a mi Twitter A mi Discord, a mi Twitch, etcétera En el cual ya estoy Actualizando la información A medida que la vayamos Conociendo más en detalle, ¿no? No sé a qué se refiere exactamente Insisto Si es por energía De por puntos de energía O por recarga de energía Pone por energía Lo que entiendo Por la energía Que te cueste la ulti Cuanto más cara sea tu ulti Más va a aumentar El daño de tu ulti Esta Este bono De daño De A la habilidad definitiva Que te da La habilidad elemental De Val Pero Insisto No lo sabemos A ciencia cierta Y pasamos a lo que probablemente Es la parte más difícil De explicar de Val Que es su habilidad definitiva Empieza haciendo un golpe De electro En área Golpe decentemente fuerte Tiene buen motion value No está nada mal La verdad Y que luego Aparte hace muchas cosas más Lo primero que hace Ya sabéis, ¿no? Vale No tengo que dar mucho más detalles Cambia a espada Hace un Tartaglia Es literalmente Hacerse un Tartaglia Pasa a usar espada Pasa a pegar Con otro arma Pasa a cambiar Sus golpes básicos Sus golpes básicos Están en su habilidad definitiva Pero Al igual que Tartaglia Estos golpes básicos No escalan Por ejemplo Con un set de la nobleza O el set de Inazuma ¿Vale? Que aumentan el daño De su habilidad definitiva Escalan con los bonos A golpes básicos Como Tartaglia Que escala su daño Con el Errumbre Por ejemplo Pero no escala el daño De sus básicos Con su último acorde Que aumenta el daño De su habilidad elemental Entonces Por esto por un lado Ya voy diciendo Que no me convence Tanto estos sets Para Val Porque los bonos A la habilidad definitiva No influyen En estos golpes básicos nuevos Estos golpes básicos Quedan imbuidos En electro Lo cual es importante ¿Vale? Ya no es Ser un carry físico Ya es pega con el electro Pero tiene un punto malo No puede ser todo bueno Bueno, tiene dos puntos malos Realmente Que son los costes Y la duración 20 de cooldown 80 de energía 7 segundos de duración Esto hace que Val Directamente no pueda ser Un hyper carry Porque no puede estar Mucho tiempo en juego Pero si que vuelve a parecerse Un tartaglia C0 Más o menos Que tiene que estar Poquito tiempo en campo Y tienes que rotarlo rápido Porque si no el cooldown Es prohibitivo En Val Lo que pasa No es que tengas que Rotarla rápido Por el cooldown Sino porque Te va a acabar la duración Y se acabó Tienes que quitarla de ahí Porque ya no tiene El bono del electro Y demás Y tiene otro bono Aparte Que son los Resolve Stacks ¿Y qué significan Estos Resolve Stacks? Cuando un personaje cercano Es decir Un miembro del equipo O En cooperativo Un compañero Utiliza una habilidad definitiva Gana Los Resolve Stacks Estos En función Del coste de energía De esa habilidad definitiva De ese otro personaje ¿Vale? Si por ejemplo Tiene una habilidad definitiva De coste 60 de energía Ganará En función del nivel de talento Un porcentaje Que es de 0,15 A nivel 1 Y 0,2 A nivel 10 Por ejemplo Si tenemos a nivel 10 Y el personaje Tiene una habilidad definitiva De coste de 60 Ganaremos 12 puntos De stacks De estos ¿Vale? Máximos stacks posibles 60 Y esto suena ya en plan Entonces es imposible Llegar a 60 Va a ser una constelación Porque si no es imposible Porque con 3 ultis De 80 de energía Solo te carga 16 cada una El total es En total 48 No llegas a 60 Si posible Pero bueno Ya llegaremos a un talento Que tiene pasivo Val Que hace que esto Si que se puede llegar a 60 Con 60 stacks Que es el máximo Bueno O con los que sean Con los stacks Estos que hace luego Gana daño En función De cuantos stacks Tenga Que varían Entre 0,6 A nivel 1 Y casi 1% A nivel 10 Que sería Básicamente 1% En total 60% Pues gana un 60% De daño A pelo Que está muy Muy bien Y la parte final De esta habilidad definitiva Que es la que más me gusta De todas Y es la que hace Que Val Se parezca más Atartaglia En el sentido De enabling A otros personajes Es que lo que hará Es regenerar Energía A todos Los miembros Del equipo Ella incluida Cada vez Que da un golpe Una vez Por segundo Cuanta energía restaura También depende Del nivel del talento Sería desde 1,6 A nivel 1 Hasta 2,5 Puntos A nivel 10 Esta restauración De energía Creo que no va a ser Afectada por la recarga De energía Por ejemplo La espada nueva De la forja No le afecta La recarga De energía A esta restauración Pero 2,5 Puntos de energía En total Tiene 7 segundos De duración Así que puedes dar Hasta 7 stacks Son un total De 17,5 Puntos de energía Que no está nada mal ¿Vale? Es casi un tercio De una ulti Para personajes Con 60 de cooldown Y un cuarto Para personajes Con 80 de cooldown No, de costa de energía Perdón Así que en el fondo Es un punto Bastante a favor Pero que nuevamente Nos genera otro problema Y es Que no vas a necesitar Tanta recarga de energía En tus personajes En general Con lo cual El set nuevo No le beneficia tanto Porque no quieres Meter energía de más Y puedes meter ataque Problema crítico Daño crítico No necesitas más energía Realmente Buscas otras Substats Antes que energía Y hace que Por ejemplo Val sí que sea muy buena Con Beidou Porque le permite A Beidou Llevar menos energía Todavía Encima Val Genera partículas De electro Encima Val Pon un orbe Que va a generar Más partículas De electro Y al final Beidou va a llevar Casi cero de energía Por no decir Que probablemente Lleves cero de energía Y no te renta Y no te renta Y no te renta ponerle El nuevo set A Beidou Ni a Val Quizás Porque también Se restaura Ahí energía Al final Y no quieres Tampoco mucho El nuevo set Aparte El nuevo set Solo te da daño Al corte De la habilidad Definitiva Igual que Tartaglia Con Tartaglia El último acorde No funciona Solo funciona El derrumbre Val sería lo mismo No le funcionaría Utilizar por ejemplo El set nuevo El de recarga de energía Pero si le funcionaría Al otro Que le da 50% Daño a los básicos Ese sí que funcionaría Con los básicos Imbuidos en el electro De su ulti Pero nuevamente Se set hace perder energía Bueno Podría ser interesante Pero creo que no va a ser Tan bueno Como llevar dos Decladador y dos De furia del trueno Y ya estaría Pero creo que habrá Más opciones Vamos a seguir leyendo Ahora los talentos El primer talento pasivo Lo que hace es Cuando un personaje Recibe partículas U orbes elementales De energía Val genera Dos stacks De estos de la ulti Los resolve stacks Así que Ya tiene una forma De generarlos Esto solo puede ocurrir Cada 3 segundos Pero bueno Dentro de que habías Otra forma más fácil Por rotación Vale En total llevarías Unos 14 puntos Extra de energía Vale Llegar a 60 Va a ser casi imposible Pero bueno Sí que es un punto extra Así que al final Está muy bien Y luego el segundo talento Lo que hace es Por cada 1% De recarga de energía Superior al 100% Val gana Lo siguiente 0,6% Extra De restauración De energía Con su habilidad definitiva Es decir La restauración de energía Esta que restaura De 1,6 a 2,5 Ya hemos dicho Pues cada punto De recarga de energía Le da 0,6 De esto Es decir Si tienes Por ejemplo Que no yo que sea bueno Ni en absoluto Va a ser bueno Pero si tuvieses 200% De recarga de energía Te aumentaría En total Un 60% Lo que te da Estos bonos De recarga de energía 2,5 El 60% 2,5 Pues sería Aproximadamente 1,3 1,4 Extra De energía Por cada golpe Que es cada segundo Así que sería un total De unos 4 puntos De energía Que en total Son 7 golpes Así que sería 28 puntos De energía Ya sería bastante Pero bueno Esto es con muchísima energía Y por otro lado También te da 0,4% De bono De daño De electro Que también está Bastante bien Lo que hace esta pasiva Un poco es aprovechar Esa recarga Que necesitaba Al tener Lógicamente Para poder recargar Su ultia Que sigue siendo Un personaje Con 80 De coste De energía Así que al final Algo de recarga Va a haber que ponerle Probablemente Y que a la vez Con otros bonos Pasivos Por ejemplo Si se llevase Un traveler De electro O un personaje Que pasivamente Diese recarga De energía Al equipo También aprovechase Este desfase De energía Convirtiéndolo Un poco en daño De electro Y en restauración De energía En general Para todo el equipo Pero el talent El talento De mundo Es que cada vez Que gastes Mora En ascender Un arma No Y el talento De mundo Es que cada vez Que gastes Mora En ascender Una espada O una lanza Te cuesta Un 50% menos Así que si tenéis Pensado subir Alguna lanza O alguna espada Esperar a que salga Val si vais a por ella Y así os costará menos Supongo que no tendréis Prisa mucho Si ya os podréis Pasar el abismo Perfectamente Así que no tenéis Prisa en seguir Subiendo vuestras armas Esperar a que salga Val Y así os cuesta un poco menos En cuanto a espadas Y lanzas Vale Dicho esto Voy a parar aquí un segundo Y decir No me parece que el set Nuevo de Inazuma Sea lo mejor en Val Solo le aumenta el daño De su habilidad definitiva Y no necesita tanta Recarga de energía Como se puede llegar a pensar Genera bastante energía Val de por sí Así que ya está bastante bien Recordad Insisto mucho Que la habilidad definitiva Es el golpe Que hace el inicial El daño de los básicos No cuentan como daño De la habilidad definitiva Cuentan como daño de básicos Aunque sus multiplicadores Estén en el texto De la habilidad definitiva Es un poco motartagle Un poco funciona igual Así que al final Esto es así En cambio Otros sets interesantes Por supuesto Dos de gladiador Dos de electro Está bien Pero incluso Tenemos el mismo debate Con Fizzle Fizzle con dos de gladiador Y dos de electro Está bien Pero podemos ponerle Cuatro de tenacidad Y aunque pierda daño Fizzle Gana daño todo el equipo Y al final Val No está en un Carry Super DPS Como puede ser un Chao Como puede ser una Ganju Como puede ser una Eula Es un carry Que va a Enablear A sus supports Que les da energía Que les da un Daño extra Su habilidad definitiva Etcétera Con lo cual Val No es un carry Que vaya a ser El centro de atención A hacer DPS Sino que es un carry Que busca más Compañerismo Y el set de la tenacidad Otra cosa no Pero compañerismo tiene Y con Val Lo tienes permanentemente Activo Así que en mi opinión El set de la tenacidad Probablemente sea el mejor Set para Val Y ojo Que habrá más A los cuales Les guste este set En Inazuma Y este set Ya lo dije Es potencialmente Mejor que el set De la nobleza Pero a día de hoy A día de hoy No hay personajes Todavía que lo aprovechen Val Ya es uno que lo aprovecha E insisto Saldrán más ¿Con qué personajes Me parece que va a ir muy bien Val? Así en C0 Con Beidou Y personajes así Probablemente funcione muy bien Si que es cierto Que solo dura 7 segundos Su forma de carry Por así decirlo Su forma de pegar golpes básicos Pero igualmente 7 segundos Dentro de KB quizás Al principio igual Lo infravaloré demasiado Quizás es suficiente tiempo Dentro de KB Para aprovechar la ulti de Beidou Con Tartaglia No estás mucho más Y Tartaglia a Fireworks Es algo que funciona Así que al fin y al cabo Pues puede ser Que sí que sea suficiente Y ya está Más personajes Por ejemplo Pues Sean Lin Aunque está la sobrecarga Que es un poco F ¿No? Lo del tema de la sobrecarga También va bastante bien Le ayuda con el tema de la energía Etcétera Y al final Es otro personaje Que se adapta muy bien En cuanto a cooldowns ¿Vale? Tiene 20 de cooldown Challenge Tiene 20 de cooldown Puedes encajarlos perfectamente Uno con otro Pero lo más interesante Pasa cuando empiezas a mirar Constelaciones Y llegas a la C6 ¿Vale? Voy a mirarlas por alto Todas Sin más Son constelaciones buenas Y ya está Hasta la C6 Que está muy OP En mi opinión Empezamos con la primera constelación Que lo que hace Es que Los resolve Se recargan Incluso más rápido Básicamente ¿No? Cuando un personaje de electric Utiliza habilidad definitiva Aumenta un 80% extra Los resolves Que vas a ganar Así que básicamente Esto es para que Val Llegue sí o sí A ese cap De 60 puntos de resolve Y así gane El bono de daño máximo Cuando utilice Su habilidad definitiva Cuando la habilidad definitiva De Val Expira El bono de La espada Todos los personajes cercanos Ganan un 30% de ataque Y esto es bastante curioso Porque es antisinérgico Con Beidou Porque Beidou Tú quieres que hagas Snapshot A esto Y luego te pongas a pegar Pero si Con el personaje que te pones a pegar Es Val Beidou no es capaz De hacer Snapshot a esto ¿Qué pasa aquí? Que esta constelación Yo creo que le va mucho mejor A las composiciones Que vamos a hablar Más adelante de Val Que me parece que son Bastante más interesantes Que estas de Beidou Seguimos con el talento De nivel 3 Y nivel 5 Que es aumentar 3 niveles En la habilidad elemental Y definitiva Vale, sin más Es también lógicamente Constelación 4 Cuando estés con la espadita Y genera el 60% De la defensa de los enemigos Más golpes Más bestias Que va a ser capaz De dar Val Está muy bien Pero aquí viene La guinda del pastel La constelación 6 de Val Lo que hace Es que cada vez que va Al golpe Con su forma Con la espada Durante Joder La constelación 6 de Val Lo que hace es Cuando golpea Con la espada Reduce el cooldown De las habilidades definitivas De la party Un segundo Hasta un máximo De 5 segundos Y las reduce Una vez Por cada segundo No puede reducirlo Constantemente Pero bueno En fin Reduce 5 segundos Los cooldowns De las habilidades definitivas De toda la party Porque esto está súper OP No por Beidou Y aquí es donde Beidou Sea Link Y demás Se caen Porque bajaría 15 segundos Y ya no es Tan worth Pero Otros personajes Los de que tengan Cooldowns de 15 segundos Si que suben Porque empezarías la rotación Tiras las habilidades definitivas De tu equipo Que tienen todos 15 segundos 15 segundos De cooldown Menos Val Usas a Val También se usa la definitiva Te pones a pegar Y empiezas a reducir Los cooldowns A los 10 segundos De que tirases Las primeras definitivas Vas a volver a poder tenerlas Val dura 7 segundos En su estado Así que perfecto Vuelves a tirar estas definitivas Que ahora vuelve a tener Un cooldown de 15 segundos Lógicamente Pero Para cuando llegues A los 20 segundos Es decir Empiezas en 0 Llegas a 10 Tiras las segundas En 10 Te quedan 15 segundos Pero antes de que pasen Esos 15 segundos Entra Val otra vez Y se pone a pegar Y te vuelve a reducir el cooldown Y puedes tirarlas otra vez Antes Y estás en un estado De que Permaulti prácticamente No es una ulti Por rotación Sino que con las de 15 segundos Eres capaz de meter Incluso 2 por rotación O vamos a decir Más bien Una y media Porque si que va a dar Un desfase por animaciones Lógicamente Pero esto es muy bestia Esto es muy muy bestia Hay habilidades definitivas La de 20 La de Kazuha Que están muy rotas Y solo tienen 15 segundos En ese cooldown Podrías hacer un equipo De tal que Bennett Kazuha Venti Y Val Que todos tienen 15 segundos En ese cooldown Excepto Val En el cual no paras De derrotar Las habilidades definitivas De Venti Y de Kazuha Volviéndote muy loco Con todo el daño Que vas a estar haciendo Porque Son habilidades definitivas Insisto Con muchísimo Muchísimo DPS Y que poder tirarlas Cada 10 segundos En lugar de cada 15 Es una auténtica locura No quiero tampoco Afirmar algo que no sé Pero En mi opinión Esta constelación Por esta constelación Val tiene potencial Para ser el mejor Personaje del juego Literalmente En C6 Quiero decir Con todos los personajes En C6 Lógicamente El mejor personaje del juego Excepto Bennett Estaría en C6 Seguro Y Val Lo de reducir cooldowns Es una locura En todos los juegos Y en el Genshin Impact No va a ser menos Reducir el cooldown De habilidades definitivas Que es lo bestia Pues Lógicamente Influiría bastante Y aquí si que cambiaría Un poco el asunto De la energía Ya que tener 10 segundos De cooldown Vale muy bonito Pero esto es más energía Lógicamente Y ahí si que pondríamos Más recarga de energía En nuestros personajes Pondríamos quizás incluso El nuevo set de Inazuma Y todo tendría Muchísimo más sentido El nuevo set de Inazuma Quiero decir El de Daño a la olea definitiva Por la energía Se lo pondría A 20 y a Kazuha De una Si que es cierto Que compite con el set de Anemo Pero bueno Esto ya sería un poco de situaciones Quizás a uno le puedes poner El set de Anemo Y a otro le pones el set de Inazuma Dependiendo un poco de La situación Y el contexto Y todo Habría que calcularlo Porque insisto Tirarlas cada 10 segundos Es otra cosa Completamente distinta Y cambiaría muchísimo La forma en la que puedes Jugar los equipos Esta constelación Está rotísima 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 Ya sé que es algo que Para mortales No está a la altura Yo probablemente No la vaya a tener Tengo que tener Que me salgan 7 vals En una multi O en 2 con mucho Vaya Así que no creo Que vaya a pasar Pero bueno Hay que Siempre hay que tener Un poco de confianza Y tener un poco de fe En que habrá suerte Eventualmente Y Los reruns existen Así que Se puede volver a ahorrar Hasta que vuelva a salir Val Sinceramente Como me gusta muchísimo El gameplay Con Val C6 Y con Kazuha Y cosas así Puede ser que Yo mismo No Tire a ningún personaje más Hasta el rerun de Val Y eso que me ha salido todavía De lo que me gusta Este estilo de juego De quick swap Derrotar rápido Entre personajes Y utilizar muchas habilidades seguidas Es mi estilo favorito No me gusta Coger un personaje Un lo que sea Y ponerlo a pegar básico Sin parar a machetazos No me mola No es mi rollo Prefiero rotar Y tirar habilidades 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 Y Val Lo dicho En cuanto a mecánicas Me ha enamorado Ya está aquí el vídeo Espero que os haya gustado Soy yo charlando sin más Porque esto no se puede mostrar Lógicamente Así que dejadme en los comentarios Que os parece Val Si estáis hypeados Si no estáis hypeados Si vais a esquipearla Si vais a tirar por ella Si estáis planteando Sacar alguna constelación Incluso Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!